de la palabra la asambleísta Jessica Castillo como punto de información Gracias señora presidenta señora presidenta al finalizar mi intervención he presentado una moción por favor que por secretaría se dé lectura señor secretario proceda señora presidenta proceda la lectura de la moción que se ha ingresado por las asambleístas Jessica Castillo como ponente del informe memorando el número ANCCJC dos mil veintidós cero trece m quito quince de febrero dos mil veintidós asunto moción proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales de mi consideración por medio del presente y mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha al amparo de lo que establece el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa me permite presentar la siguiente moción para su aprobación moción la aprobación del proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales consentimiento de distinguida consideración atentamente se suscribe la asambleísta Jessica Castillo Cárdenas hasta ahí señora presidenta la moción que se ingresaba por escrito asambleísta Yesenia Castillo culminó con su intervención señora presidenta Jessica Castillo y hasta ahí mi intervención gracias por ver el video gracias por ver el video